En este ciclo que nosotros tenemos en el rollito de ciudad.net, por ahí, nos detenemos en algunas cuestiones. En este caso tiene que ver con los controles. Podemos hablar de varias cosas, pero en este caso queremos puntualizar lo que hace a los controles. Digo, el entender, el darnos cuenta, la función que cumplen quienes están en los controles. Tenemos esta particularidad nuestra, ¿no? De que si están, porque están. Si no están, porque no están. Si controlan, que no los controlan a todos, que controlan a algunos. Si los controlan a todos, por ahí nos ofuscamos. Y cometemos algunos, digo, errores. Quiero ponerlo desde el punto de vista que cometemos algunos errores, cuando no debería decir eso. Cometemos algunos actos que hasta se vuelven insensibles, se vuelven discriminatorios. Tienen un montón, digo, por ahí se vuelven hasta violentos. Digo, ¿qué culpa tienen quienes están en los controles? Que esté la pandemia, que tenemos que parar, detenernos, que nos tomen la temperatura. Donde vayas, es así. Yo sigo por ahí porque sabemos que ha habido algunos hechos de que con los vehículos, por ahí se ha hecho un arranque brusco. Estoy tratando de hablar de esta manera para que nos podamos entender, ¿no? Porque tampoco vamos a ir a un diálogo o a usar palabras fuera de lo que tenemos que usar. Es una cuestión de sentido común, de darnos cuenta, de entender que los chicos que están ahí en los controles, realmente están cumpliendo una función. No podemos enojar, podemos, no sé, podemos tomar otras actitudes que no sea esa casualmente, la de enojarse. La de ese mal humor que se tiene, que lo tenemos todos. Pero tenemos que entender que hay alguien que está realizando un trabajo. Que hay alguien que está cumpliendo una función. Que no está puesto ahí porque, ¿no? Están en los puestos sanitarios, en los accesos a nuestra ciudad. Y en el acceso que sea y en la ciudad que sea. Entender que están cumpliendo una función. No nos cuesta nada parar, esperar que te tomen la temperatura. O bien, uno por ahí dice, si por ahí te produce tanto malestar. Entonces, bueno, te genera la duda de que alguien de los que va en un vehículo venga con temperatura, ¿no? Y entonces el enojo hace que por ahí creemos y estamos convencidos que los van a dejar pasar. No. No. Y lo... A ver, un mensaje que recibíamos nosotros casualmente estaba relacionado a eso, ¿no? Algunas actitudes que tienen, por ahí los conductores, de querer salir y no observar. Y por ahí uno no dice que quieren llevarse puesto al que esté ahí. Pero deja esa sensación. Deja eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la gente? Que debería haber un policía. Para todo debe haber un policía. Debe haber un policía, debe haber alguien de gendarmería, debe haber alguien del ejército. Digo, tan mal los manejamos que para todo tiene que haber... Tiene que estar a una autoridad, ya sea policía, gendarmería, inspectores. Digo, no es una cuestión de un sentido común que tenemos que tener de entender que hay situaciones con las cuales hay que estar acorde. Ya sea, como en este caso, puestos sanitarios que te hacen el control y vos tenés que detenerte porque te hagan el control. Listo. Seguí de viaje. Sencillo. Me parece que todo esto, y creo, y por ahí me da la sensación de que todo esto que vivimos, que parece ser que nos tiene a todos abrumados, es que es cierto, sí. Hay gente que, digo por ahí el que no puede trabajar, digo por ahí el que ha visto afectada su tarea laboral, y sí, tiene mal humor y todo lo demás. Pero también tenemos que entender que hay otra persona que está cumpliendo la función. Creo que voy a seguir diciendo lo mismo, es una cuestión de sentido común. Y no podemos esperar que siempre haya alguien, alguna autoridad que nos diga lo que tenemos que hacer. Cuando ya somos muchos, ya somos demasiado grandes, y todos entendemos, ¿no? Cómo debemos actuar y cómo debemos obrar en esta vida. En este caso, hablo de los accesos y hablo de algunos hechos particulares que tienen que soportar, que tienen que aguantar quienes están en los controles. Nosotros por ahí siempre lo decimos, nosotros vamos, estamos un rato, hacemos un par de fotos, filmamos, pero ellos están horas ahí. Usted me va a decir, ¿para eso les pagan? Y sí, pero hay que estar ahí. Y encima, tenés que soportar que muchas veces nosotros no terminamos de entender que están cumpliendo la función. Simplemente eso queríamos enfocar, más allá de los flashes, de noticias, queríamos enfocar en esa parte, ¿no? Que el sentido común es el que debe estar siempre. Digamos que es el que tenemos que tener posicionado. Y las buenas costumbres, también, ¿no?